La lucha y la actividad del pueblo No nos hacemos falsas ilusiones Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder Porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias Ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de la clase Solo los plantean